Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades de Trynda, ¿vale? Vas a empezar por la pasiva furia de batalla. Tryndamere gana furia por cada ataque, impacto crítico, golpe mortal que realiza. La furia aumenta pasivamente su probabilidad de crítico y se puede consumir con su hechizo de 6 de sangre. 7 de sangre que es la Q, se llama así creo, sí. Vale, pues esta es la pasiva, ¿vale? Vas dando y vas cargando la ira. Que luego, bueno, puedes utilizar con la Q para cuarte, ahora lo explicaré. Y cuanto más ira tengas, cuanto más furia, más probabilidad de crítico, ¿vale? Lo cual está bastante bien porque al final con toda la barra de ira metes unas hostias y que te cagas. Esta es la Q, set de sangre. A Tryndamere le encanta la emoción del combate y cuanto más herido está, más aumenta su daño de ataque. Vale, vamos, que cuanto menos vida tenga, más daño hace. Puede lanzar set de sangre para consumir su furia y curarse. Lo de su furia es lo de la pasiva que os conté, ¿vale? Es una barra roja que sale debajo de su barra de vida. Y puedes utilizar la Q para cuarte. Cuanta más furia tengas, cuanta más barra roja tengas, pues más te curas. Y a la vez más probabilidad de impacto tienes, cuanta más barra. Así que es como que cuanto más jodido estés, más daño haces. Cuanta más barra de furia, más probabilidad de crítico. Pero cuando usas tu furia, te curas, ¿vale? Vas a ir con la W, grito de mofa. Tryndamere, mola más el pollito que sale. Tryndamere profiere, joder. Tryndamere profiere un grito insultante que reduce el daño de ataque de los campeones circundantes. Bueno, a todos los que estén a su alrededor. Además, los enemigos de espalda atendamere ven reducida su velocidad de movimiento. Esta habilidad se suele utilizar más que nada también cuando alguien se te va a escapar. Esto se suele ahorrar esta habilidad justo para el final. Cuando ya el campeón utiliza flash o el enemigo utiliza flash y demás. O algún salto o algo, pues le tiras la W, la ralentizas y con la E, que es un salto que tiene que ahora os explicaré, le coges y le vuelves a dar de hostias. Y encima, también lo puedes usar en un uno contra uno. Bueno, lo puedes utilizar en pleno combate porque reduce el daño de los enemigos, ¿vale? Bueno chicos, vamos con la E, cuchillada giratoria. Tryndamere se abre paso hacia una unidad e inflige daño a todos los enemigos en su camino. Es esta que veis, ¿vale? Tampoco tiene mucho más. Ya está, hace un giro y hace daño. Se puede utilizar para saltar paredes, ¿vale? Para sobrepasarlas y eso. Y luego también se puede utilizar, yo lo utilizo mucho para la hitear muchas veces en línea, que a lo mejor estáis bajo torre, que dan dos minions a poquísima vida un golpe, y justo le das a uno y el otro lo va a terminar matando la torre y entonces utilizo la E para hacer como un autoataque, ¿vale? Es como básico mato a uno y la E, le mato al otro. Y hay poco más. Ah, y deciros también que se me había olvidado. La E va por AP, ¿vale? Vale, cuanto más daño, cuanto más AD tengáis, no termina haciendo más daño a la E, ¿vale? Se puede jugar Tryndamere full AP, que es bastante divertido, yo me he hecho unas risas, pero a ver, es solo pues para echarte una risa, para pasarlo bien. Por ejemplo, es una mierda. Pero lo podéis utilizar, ¿vale? Y pensad también que la E, como va en aumento AP, pues claro, si vas full AP, terminas metiendo una barbaridad con el gilito este. Yo a ver si lo puedo traer, que está bastante interesante. Furia inmortal, la pasión por la batalla de Tryndamere aumenta tanto que no puede morir, no importa las heridas que sufra. Esto, ¿lo activas? Esto es mejor activarlo, evidentemente, cuando le queda muy poca vida. Porque lo que le hace es inmortal, pero sí puede recibir daño. Vamos, le puede ir bajando la vida, creo que se queda uno de vida. Y a partir de ahí, no le puedes matar, vamos, se queda con uno de vida. Hay mucha gente que lo utiliza a lo mejor cuando le queda la mitad de vida a Tryndamere. Y es que la vida sigue bajando, así que es una tontería, porque es un desperdicio, ¿no? Así que es mejor justo utilizarla al final. Porque, a ver, tarda, no sé cuántos segundos tardaba, pero la verdad es que no recuerdo cuánto. ¿Veis? Aquí le tira la ulti, como ya ha tirado su ulti y tal, pues no le puede terminar matando. Pero aquí hay gente que lo utiliza a mitad de su vida, y es que es una tontería, porque es un desperdicio. Esto es mejor cuando le queda muy, muy poca vida a Tryndamere, justo la usas. Y tarda más tiempo siendo inmortal. Así que nada, chicos, esto es Tryndamere. Espero que os haya gustado. Bueno, chicos, vamos a ir ahora con las runas más utilizadas en el meta actual con Tryndamere, ¿vale? Hay mucha gente que utiliza muchas otras de estas cuatro, pero bueno. La más utilizada ahora es Conquistador, y la verdad es que le va bastante bien. Bueno, se llama Conquistador. Tras cuatro segundos en combate, tu primer ataque contra un campeón enemigo. Luego te proporciona 6.35 de DA, vamos, daño de ataque, según el nivel. Durante tres segundos se convierte un 20% de tu daño contra campeones en daño verdadero. Y solo cuerpo a cuerpo e infligir daños a los campeones enemigos reinicia esta mejora. Vamos, que a Tryndamere va fenomenal. Luego triunfo. Los asesinatos y existencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y otorgan 20 obra adicional. Es muy fácil hacer matar con Tryndamere porque mete tantísimos de estos campeones. Es como Maestro Yi, ¿no? Te metes y destrozas ahí a todo el mundo. Así que vamos, de estas tres es la que se suele usar con ADS. Con personajes cuerpo a cuerpo y demás. Leyenda presteza. Obtienes un 30% de velocidad de ataque y un 1.5% adicional por cada acumulación de leyenda. Y las acumulaciones son 10 máximas y consigo una acumulación de leyenda con asesinatos o asistencias de campeones. Monstruos épicos y por eliminación de monstruos grandes y súbitos. Pensad también, Tryndamere es un personaje que hace split push a full. Tienes que hacer split push de continuo que lo que hace es pusear una línea, matar muchos minions, seguir, seguir, seguir y romper todas las torres que pueda. Y cuando a lo mejor ya ha roto muchas de top, pues se va a bot y rompe las de bot. Y luego a mid y luego es eso, ¿vale? Su función es, mientras la gente se esté dando de hostias, él está puseando la línea, matando minions y rompiendo torres. Así que esta le va bastante bien. Y luego último esfuerzo. Bueno, sí que es verdad que también le viene muy bien porque una vez pusea una línea, a lo mejor se mete en la jungla enemiga para matar minions. Además de que eso le viene muy bien por las acumulaciones que consigue. También suele encontrar muchos campeones, también cuando hace split push los campeones enemigos van a por él. Y pues gracias a esto te puedes llevar alguna que otra kill. A lo mejor dice, vale, he muerto, pero he roto una torre y he matado a un enemigo. Así que oye, worth. Luego está esta, que esta es perfecta para él. De estas tres, es perfecta. Por el hecho de que, último esfuerzo. Infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. El daño máximo se consigue al llegar a 30% de vida. Esta está perfecta porque Trinda ya sabéis que es un personaje que cuanto menos vida tiene, más daño y todas esas mierdas, ¿vale? No sé si era más probabilidad de crítico o más daño. Es que ahora mismo me lia un poco, pero bueno. Es una habilidad perfecta para aquellos campeones que aguanten mucho teniendo poca vida. Y es que Trinda es uno de ellos, ya solo por su ulti está hecho para esto. Y ya sabéis que los suyos perden mucha vida, curarse luego con la Q, seguir perdiendo vida, utilizar la ulti y quedarte a uno de vida de continuo. Entonces obtienes el daño máximo de último esfuerzo y etc. Es perfecto, ¿vale? Estas runas son perfectas para él. Y luego está en brujería. Campa de limbo. Poco después de lanzar la definitiva obtienes un aumento de velocidad en movimiento decreciente que dura 2,5 segundos y te permite atravesar unidades. Esta es perfecta porque ya sabéis que lanza la definitiva y como él cuando lanza la definitiva está un rato sin morir, un rato en el que no puede morir, pues claro, obtener un aumento de velocidad de movimiento durante 2,5 segundos le beneficia muchísimo. Y luego esta celeridad, que esta sí que le ayuda muchísimo también, que lo que haces es, obtienes un 1,5 de velocidad de movimiento adicional, tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño de ataque o poder de habilidad adaptable a una tasa del 6% de daño de ataque o un 10% de poder de habilidad. Esta le va bastante bien. Momento. Cuento ahora la gran te macho. Como pone aquí lo de tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño de ataque o poder de habilidad adaptable. Así que ya solo por eso le renta muchísimo a este campeón y encima, bueno, corres más, así que ya solo por eso renta bastante. Por lo que Trynda es un campeón que entre el W que ralentiza, entre la E que pega con una especie como de unas vueltas que es como si pegas un salto, entre celeridad, entre capa de limbo, entre el aguante que tiene con la ulti. Es muy fácil para Trynda coger a alguien, aunque use flash, escape, use salto, es muy fácil coger al enemigo. Aunque salta una pared, tú la puedes saltar con la E, ¿vale? Así que es un campeón bastante bueno. Y pues nada más chicos, espero que os guste el gameplay de ahora. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Trynda, con Trynda top. Vamos a ver qué tal, os dejo las runas en la descripción en un link como siempre. Y ahora que pienso tendría que haber empezado con la E, pero bueno, ya que ha ayudado a Ramus, pues mira. Lo único que voy a pegar con Minion ahora creo, para haberle ayudado tanto, pero a ver. Es lo mal de Ramus, es que al menos el primer bicho que se hace, se lo hace bastante lento. Me ha tocado fit, no me jodas tío. Qué asco. Qué asco de campeón, por favor. Lo odio. Lo más seguro es que el jungla enemigo, y encima saco. Bueno, me van a intentar rankear de continuo. Se van a aprovechar de la ulti de fit. Bueno chicos, vamos a jugar defensivo, vamos a intentar... Farmear y ya está. Nos separamos siempre de... Ya sabéis que la E de fit... Bueno, espérate, es ese. Vamos a intentar hacernos esto rápido. Vale, va, está aquí, está aquí. Aprovechar mucho el tema de las hierbas, para que los Minions nos dejen de atacar. Vale. Al ser un fit... No sé si piérame a lo mejor Malmortius, pero es que luego se pierde mucho con Trinda. Si te pillas... Yo creo que no. Si el jungla enemigo fuera un AP, entonces sí. ¡Uy! Se me ha minimizado el LOL. Qué asco. Últimamente me pasa mucho cuando... Se me minimiza de repente el LOL así de repente. En plan solo. Encima en momentos épicos. Épicos. No sé si me queda el gordo al final. No lo sé. Joder, qué pesado. Bueno, estas son las runas más utilizadas con... Con Trinda, ¿vale? Buah, vamos a estar jodidos de cojones. Una toca de pelotas el fit este. Lo odio. Odio a fit como campeón macho. Ya sé. Y nos maximizamos la Q, ¿vale? Tenemos que estar golpeando todo el rato a Minions para... Para recuperar la ira esta, la furia. La furia, ¿no? Sí. Así nos vamos jurando también esa mierda. Pero, joder. Es que con fit tampoco te puedes acercar mucho que llegamos. Vale, bueno. 15 Minions. Él lleva 13. Encima le sacamos 2. Hostias. Oye, pues mira. Tampoco vamos tan mal como creí. Yo sé que se me minimizó el LOL y todo. No sé si a alguno le pasa el bug ese. Vale, ahí. Se la ha hecho. No tiene mana, ¿eh? Hostias. No me había dado cuenta. Podría haber ido a por él a full, ¿eh? Sin mana, poco puede hacer. Lo único que saco que... Puede venirme en 0,000. Joder. Es que quita muchísimo su W. Pero bueno, ahora sí que no tiene nada. De... De mana. No, el gordo, el gordo. Uf, menos mal. Creí que había peido al gordito, chicos. Así consigo. Me gustaría conseguir el máximo de... De la... De furia. No. No, vale. Es que no sé qué hace. ¿Por qué coño se acerca otra vez, Finn? Oye, doble. Perfecto. Ahora tengo el red, además. Va, qué pena. No pudo... Ah, he hecho flash. What? Tengo ulti, ¿eh? Buah, esa doble me va a venir. Perfecto. A lo mejor intento matar a Rammus ahora con un flash o algo. Estoy aquí, atento. Vale, bien. No, vamos a base. Perfecto. Nos ha salido bastante bien esa. Es que estaba pensando. Me meto en hierbas y como Finn no me va a ver, tiro la E otra vez hacia atrás y lo mato. Yo creo que... Él creía que tenía el miedo o algo. En plan, porque si justo tiro la E y me hace... Y me mete el miedo, pues no le termino dando. No sé, yo creo que se ha leído la pinza también un poquito. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Buena. Uf, ahora tengo una de mierda. ¿Ves? Sí que es verdad que con Traffid... Con Traffid... Siento el lloro. Esa es mi sobrina. Está insoportable, obviamente. Vale, quito el micro. Vale, parece que ha dejado de llorar. Pues eso, lo bueno es que tenía el prender. Y fíjate que estaba pensando en pillarme el TP, ¿eh? Pero, joder, menos mal que me pille el prender. Que hace un counter bestial. Pues no se cura apenas. Además de que lo voy quemando, no se cura nada. Va, ahora ya sí que no me hace nada eso. Puedo farmear, aunque me tire eso. Vale, un truquito. Ahora voy a comentar. Un momento. Buah, es que ahora no puedo hacer nada. ¿Ves? Es que ahora no puedo hacer nada ya. Ahora lo que tendría que hacer Fid es jugar en torre y ya está. Yo creo que está tilteada incluso. Os comento, ¿vale? Con Trinda, después de tirar la E... Como Fid tiene el miedo ese que te tira. Lo mejor es irte adelantando. Tiras la E y te vas adelantando. Porque te mete el miedo y es como que ganas uno o dos pasos de más. No sé si lo habéis visto cuando lo he hecho ahora. Que he dado un pasito hacia adelante. Así me es mucho más fácil cogerle. De nuevo. Tiene TP, ¿no? Va a venir Trinda, pero por cojones. Eh, Trinda, que ya la saco. Vamos a guardear aquí. Que siendo saco. ¿Qué coño? Vamos a guardear aquí también. Que a lo mejor se mete por detrás. Fijaos que estaba pensando. Bien pillarme Malmortish o bien pillarme la potas esta de Mercurio. Por el tema del CC y eso. Pero no. Vale, perfecto. Veo, es que ahora ya no me hace nada. Esa doble kill que me quedé. Y ahora la tercera kill que me hice. Está jodido. El pobre Fid. Usamos la Q para curarnos. Ya sabéis que cuanto más furia tengamos, cuanto más barra de furia tengamos, más nos curamos con la Q. Creo que me ha visto meterme aquí. Nada, mira, lo que podemos hacer es congelar la línea, que es solo la gitar y no hacer nada más. Pero nunca me ha gustado hacer eso, la verdad. Es un poco aburrido. Como estamos en un gameplay. Vamos a usar a full y ya está. Yo creo... No, lo podemos hacer en el torre, eh. Si viene Rammus... Vamos a pinguearle para que entre ahí a full y ya está. Tengo la ulti por eso mismo. Ha tardado mucho en entrar, eh. ¿Ves? ¿Hais visto esa última cura que ha recibido, no? Corre, ven, ven, ven. Que como venga el saco estamos en la mierda. Vámonos. Vámonos. Vale, perfecto. Se ha quedado la kill, creo. No, me la he quedado ya. Me he dicho sorry, no sé. Bueno, da igual. ¿Qué es eso? Esa última cura que me ha recibido, además de por hacer la kill. Me iba a matar la torre. Le he tirado la Q y... Y otra vez. Vas a pillar más esta, entonces. Vale, va bastante bien la partida. Ya le estamos. Debe estar tiltadísimo el pobre Phil. Como se vaya FK. Vamos bastante bien. Si tuviera TP, a lo mejor me iba a bot o... A ayudar o algo. Pero bueno. Aún así ya sabéis que son muy importantes hacer los objetivos. Así que el heraldo estaría bien. Podríamos hacérnoslo. Vamos a ponerle que puse hoy heraldo. Yo creo que es lo mejor. Y no hagáis como yo, que pierde todos los gorditos. Intentad siempre el agitarlo bien. Que me pasa mucho. Tengo muy mala suerte con los gorditos. Nada, va. No lo hacemos directamente esto. Está por culo. Va, qué putada. Nos ven. Me gustaría hacerme esto por si vienen. Lo hago muy rápidamente. ¿En serio? Y se queda esa vida. Y ahora mi sobrina gritando. Joder. Yo creo que me ha gritado por eso. Creí que le quitaría más al bicho. Pero ya que lo empecé a hacer dije... Mira, pues ya lo termino. Ya tengo el fútulo. Déjamela a mí. Déjamela a mí. Déjamela a mí. Sí, me lo he quedado yo. No. Solo ha quedado él. Qué cagada. Yo soy el que splitpusea. Me habría venido súper bien. No sé por qué se la quedaba él. Sinceramente. Pero bueno. Ahora me hago aquí... Venga, la triple. Venga. La triple. Vale. Vale, qué pena. Pensad que tengo la ulti, ¿vale? Así que vamos a... La usamos. Así la torre no nos puede matar. Perfecto. Y ahora me puedo curar en cuanto se... Ahí. Uy, menos mal que me he curado. Si no... Perfecto. Ahí está. Buah, chaval. Qué partida. Vamos a aprovechar. Iba a ir a base para comprar cosas porque tengo 2.400 de pasta. Pero mira. La línea está puseada. Hay muchísimos minions. Prefiero aprovechar. Y ya está. Vamos a curarnos un poco. No va a ser que nos aparezca aquí de repente un campeón enemigo. Que no creo que pueda conmigo, pero... Por si acaso. Pensad que cuanta más furia, más daño tiene Trinda, ¿vale? Joder. Tengo flaco. Porque corre mucho. Si no, sí le podría haber matado. Les apuesto a correr el cabrón. Van a venir a por mí casi seguro. Pero bueno, con dos cojones, que no se diga. Buah, si tuviera la ulti estaba muerto. Yo creo que podría matarle. Pero va, paso de... Paso de arriesgarme, ¿vale? Paso de cagar la total, me iba a ir a base directamente. Nos puede subir ahora a saco, además. Buah, nos llega... Joder, para 3 cosas nos han llegado. La hostia. Perfecto. Vamos rápidamente. Quería irme a base ya, porque mira, me pilla el espadón, pico y las levas. Quieras que no, son muchas cosas juntas. Así que... Ahora sí que voy a meter una barbaridad. Si ya de por si metía hacía bastante daño ahora... Vale, vamos a intentar aumentar la furia. Ahora sí que no vamos a usar la Q. Esa sí. Tenida tiene que flipusear siempre. Siempre que pueda. Tengo la ulti, ¿eh? Yo creo que se la puedo hacer en torre. Quizás no tenía que haber usado el prender, ¿vale? Sí, yo creo que no, porque ya había usado su cura. Pero bueno, da igual. Vamos a intentar... Buah, no hay minions. ¿Está su blue? Siento que lo de mi sobrina está llorando de continuo. Es que no para. Más de uno de vosotros sabréis lo que es tener sobrinos. O hijos. Y joder, manches, un coñazo. Y no es mi sobrina, no es mi hija. Por si acaso. Yo hija, no jodas. Con 23 añitos yo no quiero hijos. Ni de coña. Pero ¿por qué viene otra vez? No lo entiendo. Si es que tengo la ultima, ¿no? Vamos a más. Perfecto. Es que no sé por... Yo creo que está tilteado ya. Yo creo que está tilteado y de cojones, además. Me curo. Ya sabéis, chicos. Split Pulse. Además saco... Mira, está en bot. Galio también. Y Pyke también. Así que... Ahí está. Perfecto. A romper torre. Por eso mismo tenía que haberme pillado yo el heraldo. ¿Detenerlo yo ahora? Guau, chaval. Lo tiraba y... GG. No sé por qué se lo pilló... No entiendo por qué se lo pilló Rammus, pero bueno. Ya ha sido fallo mío. No le ha agiteado la torre, pero bueno. Sí, ahora sí que no voy a ir a por él. Tengo la ulti. Yo creo que aún así la podría haber matado. Pero bueno. No hay nadie en el minimapa del equipo enemigo, así que mira. Paso de cagarla. Prefiero robarle la jungla, que eso también es bastante worth. Nada, dejamos un lobito. Así no se resetea su... Machasta. ¿Dónde me va a seguir el lobo? Joder. Se viene a base, conmigo. No jodas. Hay que romper esto. Vale, perfecto. Vale, bien. Lo vamos haciendo bastante bien. Un C0. Yo creo que eso está bastante guapo. Yo creo que eso es ir bien. No me hagas mucho caso. Ahí mira. Hola. Te veo. Tengo la ulti, ¿eh? Yo creo que puedo intentar... ...no usarla. Yo creo que a lo mejor... ...en torre... Vale. Tengo la ulti aún, ¿eh? Vale, tengo la ulti, ¿eh? Vale, no me ha dado. Sigo con la ulti ahora. Cabrones. No he podido hacer nada ahí. Tenía la cura de la Q, pero ha salido a Warf, porque mira... He dado tiempo a mi amigo... Hostia. ¡Bah! ¡Qué pena! ¿Cómo dio eso? Y no me queda la kill. ¡Bah! Me habría rentado mazo quedármela. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Y ahora a usar esto. ¿Ramos sigue teniendo el heraldo o ya lo usó? Ni idea. ¡Qué palizote les estamos dando, eh! No me voy a curar, porque... Tengo la ira... Tengo la furia a tope. Así que ya hago más daño. ¡Hala! Ahora ya sí. Porque ya sabéis que la ira... La furia esta... Se mantiene al máximo. Pero luego va bajando poco a poco. Así que mira. Si vais a estar un rato sin golpear a nadie... Ni a mí no es tan siquiera... Pues mejor usarla y... ¡No! ¡Cabrones! ¡Va! ¡Cagadame ahí! Se me ha ido un poco la pinza. Pero no llegan a aparecer... Por aquí tampoco. Que a lo mejor... Qué pena. Aún así ha sido porque Twitch ha usado el heal, eh. De no haber usado el heal este... Yo creo que sí podría haberle... Matado mucho más rápido y me podría haber escapado. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Buah. Y ahora la guincho. Ahora ya con la guincho vais a flipar. Lo rápido que va a golpear. Aquí Trinder. ¡Vamos a la guincho! 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 Tengo ulti, ahora si puedo matar a Twitch, mato a Twitch y a lo mejor hasta puedo romper a full porque están todos en bot por lo que veo, en bot hay 4, vale, bueno ya que estoy aquí pues rompo, vamos a ir a mid, a full, vale, asesina todo doble, perfecto, vale triple ala, ya esta, quadruple no, no juegas, vamonos, hago la penta por ti, no le daba tiempo a llegar aquí a hacerse la penta, asi que bueno al menos, pues GG, son rendido, pues nada, ha estado bastante bien la partida, al principio si no se esta jodiendo Fid, que le pasa, el problema que cometio es que gasto muy rapido el mana y al final es que se quedo con nada, y en vez de irse a base, se quedo en línea y ahí ya, la cago, asi que nada chicos, ya sabéis si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido, y antes de irme, recordaros que al lado del botón de suscribirse hay una campanita, activarla, porque asi recibiréis notificaciones de cuando subo gameplay o hago directo, y bueno nada más chicos, un placer y hasta luego.